Todo estaba posible en la escuela. Los estudiantes aprendían. Los maestros enseñaban. Los pollos vivían felices pequeños vidas. Pero entonces, la cuba cabra vino. El cuba cabra vino a la escuela comer los pollos. La cuba cabra, la cuba cabra es aquí. ¿Qué podemos hacer? Yo sabía que este día iba a venir. ¡Eres el exterminador de cuba cabra! Sí, soy el exterminador de cuba cabra. Yo hoy les puedo ayudar. Estoy aquí para exterminar la cuba cabra. ¿Quién ganera? El exterminador de cuba cabra o la cuba cabra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!